Buenas, soy Mario de Maesal de Tyler y en este nuevo vídeo vamos a mostrar la segunda parte del Ultra Coat Metal Guard. En el primer vídeo vimos facilidad de aplicación, modo de aplicación, resultados en cuanto a brillo y en esta segunda parte vamos a ver la facilidad de limpieza después de que el coche haya recorrido bastantes miles de kilómetros y no se le haya dado ningún agua para tratar de quitar parte del ferodo. Vamos a ver limpieza sólo con agua, a ver diferencia parte tratada, parte sin tratar y también acabar de limpiar la llanta yo aconsejo utilicéis el Ultra Coat Master Wash que es una espuma de pre lavado alcalina 100% segura que lo tengo diluido una parte del producto 10 de agua en un pulverizador. Con esta dilución vamos a poder limpiar la llanta sin problemas. Hablando de diluciones, me acerco un poco y se enfoca. Aquí tenéis si quiere enfocar la aplicación de Maesal de Tyler. Ahí la veis, se tarda en enfocar la cámara. Entráis y queréis calcular una dilución 1,10. Le dais a la parte inferior diluciones, ratio 1,10 y vais a hacer un litro de dilución que son mil mililitros. Calcular 91 mililitros de producto, 909 mililitros de agua. Siempre podéis llevar la calculadora de diluciones encima teniendo la app de Maesal de Tyler instalada. También lo podéis calcular en la página web pero creo que la app es más cómodo para tener el acceso más sencillo. Entonces ahí calculáis la dilución 1,10 que es la que yo aconsejo para hacer el mantenimiento y nada con eso va a ser suficiente y frotaremos con Best Fiber Microfiber Wheel Brass para la cara interna de la garganta. Vamos a ver primero limpieza con agua presión. Veremos diferencia de una parte sin tratar y otra tratada y también vamos a ver que está más sucia la parte que no está tratada obviamente y después ya acabaremos de limpiar la llanta con el Master Wash. Vamos a verlo. Aquí vais a poder ver la diferencia entre la parte tratada y parte sin tratar. Ahí donde está la válvula se ve claramente la parte superior es la parte tratada con Metal Guard y la parte inferior la que no lleva tratamiento. Entonces vamos a ver primero dándole agua a presión a toda la llanta y veremos la diferencia entre la parte tratada y parte sin tratar. Recordad también hicimos la cara interna y ahí veremos también diferencias. Aquí podéis ver el resultado de darle agua a presión a toda la llanta. Parte superior tratada con Metal Guard. Ahí podéis ver la repelencia al agua y la limpieza obtenida. Voy a darle un poco de luz. Ha quedado bastante limpia y la parte inferior es la zona sin tratamiento. Se ven sobre todo se ven alguna que otra mancha salpicadura por haber llovido y se queda más pegada la suciedad. Y la cara interna a ver si alumbro bien. Ahí se ve la parte sin tratamiento y esta es la parte con el Metal Guard que ahí tal vez se aprecie más claramente que está más limpia que la parte sin tratamiento. Y ahora voy a acabar de limpiar la llanta utilizando el Master Wash y los accesorios de Best Fever. Si hubieran pasado más kilómetros pues obviamente veríamos todavía más diferencia entre una zona y la otra. Pero esta es una llanta que se limpió y se descontaminó al 100% antes de aplicar el tratamiento. Entonces bueno ya esperaba que más o menos con agua a presión desde cerca saliera gran parte de la suciedad en la parte sin tratamiento. Fijaos en la diferencia de repelencia al agua parte tratada y sin repelencia al agua en la parte inferior. Y también obviamente de brillo que solo veremos una vez limpia y seca. Fijaos en la parte inferior. Fijaos en la parte inferior. Casi ngalos. Fijaos en la parte inferior. Falando más o menos de la línea del C y 2 minutos. Fijaos en la parte inferior. Falando más o menos de la línea. Falando más o menos de la línea de la línea, es limpia el agua y la السlación. Una vez frotado el Master Wash aclaramos con agua a presión. Y ya tendríamos la llanta 100% limpia, voy a mostrarla desde cerca y vemos el resultado. Vamos a ver la diferencia de limpieza después de haber limpiado con Master Wash que recordemos es una espuma activa que va genial en la pintura, es muy concentrada, es alcalina pero 100% segura y para limpieza de mantenimiento de llantas va estupendamente. Fijaos el vining que tenemos del Metal Guard, como no es un producto agresivo el Master Wash no afecta para nada a la repelencia al agua del tratamiento. Y fijaos en la cara interna que tiene la misma repelencia al agua y ha quedado 100% limpia. La parte sin tratamiento, aquí podéis ver 50-50, muy buena repelencia al agua y sin repelencia al agua. También ha quedado limpio el frontal, que está menos expuesto que la cara interna. En cambio, fijaos en la cara interna como ha quedado suciedad. Y ha frotado a conciencia toda la llanta por dentro, que siempre es la parte más delicada. Entonces ahí es donde vemos claramente la diferencia entre llevar la llanta tratada o sin tratamiento. Al margen de eso, pues creo que se verá en el vídeo. Pese a no estar seca, la parte tratada tiene un brillo muy superior a la parte sin tratar. No sé si en el vídeo se verá, pero en directo se aprecia bastante bien la diferencia de reflexión y brillo. Y esto sería todo en cuanto al Ultra Coat Metal World. Coating tanto de llantas como de metales. Hemos visto la gran facilidad de uso, el brillo. Si fuera una llanta negra veríamos que oculta muy bien imperfecciones como micro arañazos, swirks. Puesto que ese efecto de oscurecimiento, saturación, etcétera, siempre hace que se vean menos los micro arañazos. Y hemos visto la facilidad de limpieza con un producto no agresivo. Y si vamos utilizando un producto de estas características, el tratamiento nos va a durar el máximo que dé de sí. Y bueno, poco más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos próximamente en nuevos vídeos. Descargaos la app, os dejo el enlace en la descripción. Venga, cuidaos mucho. Un abrazo. Chao.